¡Cumbia! 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 ¡Cumbia colombiana! Y bueno mis queridos amigos, con esta deliciosa cumbia introducimos nuestros momentos visitando mi país, de mi tierra natal, Colombia, que por primera vez estaremos introduciendo aquí en DC Contigo, porque hemos visitado otros países, pero no mi linda Colombia, que en el día de hoy les traemos los carnavales de Barranquilla, como lo escucharon. Así que yo sigo velando aquí en lo que ustedes siguen disfrutando mi última visita, recientemente hecha, en la cual usted podrá ver y gozar de estas hermosas fiestas. Hoy en Visitando mi país traemos un reportaje especial del carnaval de Barranquilla, y para ello iniciamos nuestro recorrido en la fundación que lleva su mismo nombre, la cual es responsable por más de 19 años de organizar la fiesta cultural de mayor importancia de Colombia, y la segunda en toda Latinoamérica. Hola amigos de DC Contigo, estamos aquí con la doctora Carla Celia, la directora de la fundación del carnaval de Barranquilla, y ella nos va a comentar un poquito acerca del carnaval de Barranquilla 2011. Doctora, bienvenida. Bueno, el carnaval de Barranquilla es una fiesta que es patrimonio de la humanidad, declarado por UNESCO patrimonio de Colombia, y realmente es la fiesta más grande del Caribe colombiano. Es una fiesta que reúne todo, tradición, folclor, ritmo. Aquí en la Casa del Carnaval, digamos que organizamos, tenemos un equipo de trabajo, organizamos, gestionamos, hacemos todo para ofrecer este gran espectáculo masivo, gratuito, al cual asisten muchísimos turistas nacionales, internacionales, y desde ya los estamos invitados a todos ustedes a que nos visiten en el 2011. Los 12 files de mayor importancia, la Batalla de Flores y la Gran Parada, ocurren a lo largo de la Vía 40. Los principales protagonistas de esta fiesta son los barranquilleros y barranquilleras mejor conocidos como carnavaleros, quienes son actores apegados a sus raíces y quienes participan y celebran sin condiciones de su fiesta, convirtiéndose así en tradición viva que le da un mayor valor cultural. Para el reciente carnaval del 2010, artistas de talla nacional e internacional se robaron la mirada de los espectadores. Entre algunos de ellos estaban el Checo Acosta, el cantante Eddie Herrera y el famoso reggaetonero Don Omar. Y para los admiradores de la belleza colombiana, aquí les compartimos estas imágenes para que justen por ustedes mismos. Y modéstia aparte, no es porque yo sea barranquillera. ¿No creen ustedes que la mujer barranquillera es una de las más hermosas de Colombia? Ups, ya me metí en problemas con mis compatriotas. Todas somos bellas. Es más, la belleza latinoamericana se hace sentir. Estimados amigos, espero que hayan disfrutado de esta entrega especial con imágenes exclusivas para Dís y Contigo, de nuestro camarógrafo barranquillero Jorge Vargas. Y recuerden que en futuros programas volveremos con más reportajes de mi querida tierra natal de Barranquilla, Colombia. C&G Eports, su dealer amigo, bota la casa. ¿Qué casa? Los carros por la ventana en estas fiestas de fin de año. Descuentos de hasta 4 mil dólares. Aprovechen los mejores precios de todo el año. Cuotas iniciales super bajas y pagos mensuales acorde a su bolsillo. No crédito, mal crédito. Con el 0% de interés y dos años de garantía. Llámenos al 703-525-7441 o visítenos en www.sudealeramigo.com y recuerden, díganle sí a C&G.